Guerrilleros, a tu manera, Miquel, mi querido Blas Infante. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la dictadura pedagógica es la toma de posición de Blas Infante, total, rotunda y absoluta, por la revolución contra el sistema capitalista. Cuando se declara amigo y soldado fervoroso siempre de todas las revoluciones y poderes revolucionarios que vengan a poner fin a la dictadura plutocrática o burlesa. De aquí también se deduce, y Blas Infante lo plantea, que el sistema capitalista no se puede reformar, que no se puede humanizar, que es imposible, que es un sistema de muerte, que hay que superarlo. Y que estas revoluciones y estos poderes revolucionarios tienen que estar orientados hacia la gestación de la sociedad comunista. Bueno, espero que con estas breves palabras, más otras pinceladas que den otros compañeros, que han participado también en el estudio de la obra, podamos despertar el interés en la lectura y en el estudio de esta obra, una de las más desconocidas de Blas Infante, y a las que menos se publicitan, pero que en el fondo pienso que puede ser una que pueda orientar la lucha de hoy en día de todos los que aspiramos a un andalucialismo.